Amigo, brindemos en esta noche por esa mujer que los dos amamos Pero que el destino, el destino tendrá que poner fin a esta situación Brindemos amigo, brindemos Esta vez vengo a hablarte de ella, de la mujer que siempre supe La que un día en mi dejó huella, y por eso nunca lo olvidé Quiero que también me compresta, como siempre lo has hecho mi amigo Es mejor que hable contigo, de lo que por dentro me quema Se trata del amor, que está en tu corazón, dime si es real o es una ilusión Me importa saberlo, dime la verdad, dime si la quieres o es una falsedad Me importa saberlo, dime la verdad, dime si la quieres o es una falsedad Perdona mi amigo, no entiendo, que me quieres decir con todo esto Si un día me pediste que la amara, y que de ella siempre cuidara Y entonces vestida de blanco, al altar la lleve conmigo Y por un amargo desengaño, diariamente borracho yo vivo Ella piensa en ti, no te pudo olvidar, y esa es la razón, al vicio me llevo Yo nunca pensé, que me iba a enamorar, aún sabiendo que tú ibas a regresar Yo nunca pensé, que me iba a enamorar, aún sabiendo que tú ibas a regresar Una historia de amor, que amas un besmanco A uno le dio la dicha, al otro le dio el dolor Mientras uno lloraba, perdido en el alcohol El otro disfrutaba, de aquella gran pasión Ella habló conmigo, nunca te pudo amar Porque somos buenos amigos, es que te digo la verdad Entonces llévatela lejos, ya no quiero verlos jamás Ella merece la dicha, tú se la puedes dar Ella piensa en mí, no me pudo olvidar, y esa es la razón, que al vicio te llevo Yo nunca pensé, que me iba a enamorar, aún sabiendo que tú ibas a regresar Yo nunca pensé, que me iba a enamorar, aún sabiendo que tú ibas a regresar Una historia de amor, que a los hombres marcó A uno le dio la dicha, al otro le dio el dolor Mientras uno lloraba, perdido en el alcohol Que el otro disfrutaba, de aquella gran pasión Una historia de amor, que a los hombres marcó A uno le dio la dicha, al otro le dio el dolor Me iba a enamorar, aún sabiendo que tú ibas a regresar